Frente a Frente con Jorge Hernández M.L.N. que se muestra orgulloso de la obra en que plasma sus vivencias e ideas políticas Mira, yo lo que he escrito en mi testimonio, yo creo que hay muchos testimonios Y lo que es importante es que el pueblo conozca esos testimonios Y a partir de esos testimonios, cada quien se forme su propio criterio Se forma su propia visión de la realidad y de la historia del país Salvador Sánchez Serén fue uno de los cinco integrantes de la comandancia general del FMLM durante la guerra Era conocido como el comandante Leonel González, el jefe máximo de las Fuerzas Populares de Liberación Me refiero a la CFPL El escritor Federico Hernández ha escudriñado la autobiografía de Sánchez Serén Y ha encontrado que mantiene vivo el sueño socialista No es que él piensa como piensa, tiene todo el derecho del mundo Gracias a Dios vivimos además en democracia y él puede pensar en esto Pero que lo diga, que lo diga A mi me parece inconcebible que Mauricio Fuerza esté diciendo que no van a construir el socialismo Eso no es posible en el Salvador Cuando su compañero en la fórmula presidencial Quien acompaña a su lado en el pico presidencial del FMLM Está diciendo que sí, que no han terminado de soñar con el socialismo Pero entonces estamos ante una falta de precisión, ante una falta de coordinación ideológica O estamos ante un fraude Si fuera esto último, Jorge Estaríamos delante del fraude político electoral más grande en los últimos 50 años en el Salvador Yo no quiero creer siquiera que Mauricio Fuerza está involucrado conscientemente en este fraude Me preocupa de todas maneras que si no está consciente de lo que sucede, sea tan ingenuo Pero el candidato presidencial del FMLM, Mauricio Funes, no se ha salido de guión y ha rechazado todos los cuestionamientos o dudas Que han surgido en torno a la trayectoria de Sánchez Serén y sus ideas socialistas No es que depende del parámetro que se utilice para medir Salvador Sánchez Serén es un excelente diputado, un buen compañero de fórmula Que su experiencia negociadora la pondrá de servicio del nuevo gobierno Porque será un gobierno de unidad nacional Donde se requerirá el componente de la negociación permanente y él puede aportar en ese sentido La campaña del candidato presidencial de Arena, Rodrigo Ávila, ha agregado otro elemento Al señalar que el FMLM podría estar copiando proyectos de su propuesta de gobierno Además, funcionarios como el ministro René Figueroa señalan que algunos de los anuncios del FMLM Ya se están ejecutando en el actual gobierno del presidente SAC Yo quiero decir algo Las últimas tres propuestas que ha hecho el FMLM Yo creo que las han sacado de un documento conocido de todos Esas tres propuestas que han hecho últimamente las han sacado de nuestro programa de gobierno Y de hecho, yo sé quién le pasó una copia a ellos de nuestro programa de gobierno Y de ellos están sacando las ideas Cuando vemos a los candidatos del FMLM, a Mauricio Júñez Anunciando programas de paz social similares a los que tiene el gobierno de la república Nos da una muestra de desesperación por parte del FMLM Están improvisando respuestas que nos llevan a caer en el plástico de programas Y que nos llevan a cometer actos de piratería electoral En agosto del 2007 El FMLM presentó un recurso de inconstitucionalidad Una demanda de inconstitucionalidad Contravalente del Comiso para la Inversión de Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana ¿Quién firmaba eso? Salvador Sánchez Seren Y ahora viene el señor Mauricio Júñez A hacer una propuesta sobre la cual Su mismo compañero de fórmula, el señor Sánchez Seren Ha presentado un recurso de inconstitucionalidad Pero el candidato presidencial del FMLM Niega haber copiado algo del programa de gobierno de arena A la derecha se le han agotado los argumentos Yo no le estoy copiando los planes de gobierno a nadie Yo presenté mi programa en agosto del año pasado Y a partir de ahí comencé a hacer las consultas nacionales Con diferentes sectores, comunidades, gremios profesionales y empresariales Como resultado de esa consulta Ahora estoy presentando las políticas públicas Que en mi opinión serán el eje de mi ejercicio gubernamental A partir del primero de junio Yo no lo estoy copiando nada a nadie ¿Cómo va a creer? Y un fin de semana Mauricio Ciudafone fue entrevistado por el periodista Jorge Ramos De la cadena Univisión de Estados Unidos El candidato presidencial del FMLM se negó a calificar como dictador de Saúl Chávez de Venezuela Y a Raúl Castro de Cuba Ayer intentó justificar su actitud Cuanto a las calificaciones Hay que ubicarse Yo soy candidato a la presidencia de la república Y voy a ser presidente de la república Un presidente no tiene que andar juzgando el ejercicio público de otros presidentes Ahora, si Venezuela, si el presidente Chávez es dictador Si Raúl Castro es dictador Eso a mi no me preocupa porque yo voy a ser presidente de El Salvador No de Cuba ni de Venezuela Muy bien, esos eran los últimos acontecimientos políticos Hay otro par de incidentes que vamos a comentar pero a lo largo del programa Así estamos llegando a la elección Juan Ramón Así te la imaginabas tú este cierre de película, de campaña Este cierre de este drama político-electoral que está viviendo El Salvador Bueno, para que tuviera emoción Sí, era realmente el mejor panorama Un panorama cerrado La verdad es que nosotros hemos visto siempre que las elecciones presidenciales Tienen cierta diferencia con las elecciones para alcaldes y diputados Siempre las elecciones de alcaldes y diputados Han sido, digamos, más fáciles para los partidos de oposición Para el Frente, para el PSN mismo, para el PSC Pero las presidenciales tienen una característica Y es de que, independientemente de que el Frente ha iniciado con ventaja Porque inició un año antes En medio de, bueno, de una decisión de cúpula Sin problemas internos En medio de una crisis Que afectaba, obviamente, más al gobierno que a la oposición, sin duda Y después de 20 años, pues, de gobierno de la derecha Sin embargo, la realidad es que poco a poco las cosas vieron cambiando El primer error, a mi manera de ver, fue haber decidido la fecha del 11 de noviembre Para lanzar a sus candidatos No era una buena fecha Ni el 11 de noviembre, ni el 19 de julio, ni el 1 de enero Porque son las celebraciones de una ofensiva O de un triunfo revolucionario en Nicaragua, en Cuba Tal vez el 24 de mazo Cuando fue la muerte de Monseñor Romero Otra fecha, pero bueno Pero además de eso, también, el primer error, insisto, fue de nacimiento Eligieron de candidato a un miembro de la ex Comandancia General Y la verdad es que es la Comandancia General La que ha cargado con los aciertos y los errores del FMLN Y sin duda, pues, la Comisión de la Verdad Dijo que los primeros responsables de las violaciones a los derechos humanos Del aire del FMLN era la Comandancia General Incluso hubo algunos excomandantes que se apartaron Para evitar ser atacados Porque sabían que estaban siendo señalados Incluso inhabilitados por la Comisión de la Verdad Que fue producto de los acuerdos de paz Y bueno, y luego vienen otros errores Los errores claros de la vinculación del frente con las FARC Con la computadora de Raúl Reyes Las diferencias entre el FUNES y el FMLN Y en síntesis Creo que FUNES ha sido un buen candidato Lo ha demostrado porque ha mantenido una transferencia electoral Pero la fórmula fue una mala decisión Y el frente, con su cerro, ha sido una especie de ancla para el candidato Y bueno, hay también un error El error de haber definido como estrategia electoral Las encuestas de las universidades Sin pensar hasta que había una primera medición Que fue el 18 de enero Y eso quebró Definitivamente quebró la línea que venía de la encuesta Han intentado mantenerla Porque he visto en los periódicos que sacan Allá dos latinas con 20 puntos La otra con 18 puntos Pero eso ya no tiene mucha dolidez Porque incluso la misma teoría lógica se ha apartado de esa línea Y lo que ha dado es una diferencia de 1.6 A favor de la izquierda Prácticamente había entonces lo siguiente Empezó FUNES con 20 puntos Luego bajó a 14 o 17 Las elecciones dijeron que eran como 4 Y ahora todas las encuestadoras serias han dicho que hay un empate técnico Entonces la cosa está reunida No hay todavía una definición para nadie Pero hay un dicho popular de que cada vez que alcanza gana Claro, si nosotros piensas y se cae Porque también Serena tenía este error Es un momento para que gane el FMLN Pero lo que hemos visto es Que ha venido el frente de FUNES de más a menos Y que es horrible que comenzó Con una situación muy difícil interna Con críticas dentro de sus mismos partidos, etc Ha venido medirando Ha tenido ahora el apoyo de todos sus partidos Ha presentado un buen plan de gobierno Y un buen candidato a ese presidente No hay una carga sino también que la ayuda Y al final pues Hay una situación de una especie de empate Y se hacen bien las cosas, Adriana La trayectoria es que estos días resultan Perún más de mil pequeños ganando a él ¿Tú cómo ves este cierre? Que se está perfilando Ya nos hace falta solo este fin de semana Y el otro fin de semana